Muy bien, déjame ver las operaciones que estábamos haciendo Y vamos a hacer la puesta en común, a ver Blanca, dime cuánto daría la primera, vete hablando alto Yo digo que da uno porque la ra... Pero te vamos a bajar un poquito, venga La raíz cuadrada de 400 serían 20 20 menos la raíz cuadrada de 100 que serían 10 Serían 10 al cuadrado serían 100 Ya tengo 100 aquí, me olvido del 100 y voy aquí La raíz cuadrada de 81 serían 9 9 más 90 serían 99 100 menos 99 es 1 Vale, guapa Siguiente Yo digo 25 La raíz cuadrada de 25 son 5 5 más 1 es 6 6 menos la raíz cuadrada de 9 son 3 6 menos 3 es 3 A 3 lo leo a 2 son 9 9 menos la raíz cuadrada de 64 que son 8 Son 1 1 Ahora me quedo con el 1 1 por la raíz cuadrada de 81 que son 9 9 por 1 es 9 Muy bien, siguiente Yo digo que son 10 porque la raíz cuadrada de 3600 son 60 Menos la raíz cuadrada de 3500 son 50 Ya tengo 10 Ahora 10 elevado al cubo son 1000 1000 dividido entre 5 1000 dividido entre 5 son 200 200 dividido entre 20 ¿Por qué es 20? Porque es 20 Porque es 100 elevado al cuadrado A ver, ¿cómo que es 100 elevado al cuadrado? ¿Quieres leer lo que está ahí? La raíz cuadrada de 100 son 10 Por 2 son 20 Y ahora 200 entre 20 son 10 Vale Muy bien, espérate Vamos